El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. El día lunes tuvimos una reunión más o menos como POMI. Nosotros consideramos, en este caso, que las mayores denuncias se dan hacia la vicepresidencia. Hay un tema que es importante que se llama gobernabilidad. Entonces, hoy, lo que hay que exigirle al presidente es que cumpla. Que efectivamente dé resultados, que investigue los hechos de corrupción y adicionalmente a él, que fortalezca el sistema democrático del país. La mayoría de diputados ha demostrado en el transcurso del tiempo que han actuado irresponsablemente. Y lo vemos en las resoluciones del Congreso. ¿Cuáles son las resoluciones que tenemos? Tenemos una reforma fiscal desastrosa, endeudamiento, aprobación de presupuestos, de estados de calamidad. Entonces, yo no percibo, desafortunadamente, hoy, en el Congreso, un organismo que efectivamente nos esté representando y esté resolviendo situaciones y resolviendo problemas que afectan a los matemáticos. Pero hoy, si llega ese expediente al Congreso, van a tener la fiscalización de la comunidad. Estamos muy atentos, viendo cuáles son sus actuaciones. Y que eso es bien importante. Esa fiscalización y esa auditoría pública a la que tienen que ser sometidos. Considero que la vicepresidenta debe actuar con responsabilidad, debe analizar la situación que está viviendo el país y, en beneficio del sistema democrático, de la estabilidad nacional, ella debe denunciar. El tema que también hay que analizar, además de todas estas denuncias de corrupción, es si efectivamente ha cumplido y ejecutado bien su labor en el alto cargo que tiene. Y si efectivamente las funciones que tiene lo ha hecho bien. Es otro tema. También queda lugar a solicitar su denuncia. Solamente veamos el asunto del lago americano. Veamos cómo se involucra ella en todos estos esquemas. Porque ella es la que sale defendiendo este proyecto. Cuando es un proyecto, según los técnicos y los expertos en la materia, que no es procedente. Y que efectivamente hay serias presunciones de que ese contrato no ha gozado de transparencia en su denuncia. Entonces hay muchos hechos que efectivamente involucran a la vicepresidencia, que no han demostrado una actuación eficiente, responsable por parte de ella. En acciones que tienen que ver con varios aspectos de la ejecución del organismo ejecutivo. Nosotros no descartamos ninguna acción que se enmarque legalmente en la prosecución o en conseguir la renuncia de la vicepresidencia. Pero todo ello enmarcado en la legalidad, en la constitucionalidad del país. Puede ser que podríamos analizar la posibilidad de generar un paro o de llamar a un paro nacional. No lo hemos discutido en casita. Tendríamos que ir viendo cómo siguen evolucionando las circunstancias en Guatemala. Y otro tema que es importante es la gobernabilidad. A nadie le interesa en Guatemala que con este pretexto se cometan hechos delictivos o decimanes que efectivamente afecten la tranquilidad nacional y la institucionalidad del país. Lo que sí hemos solicitado a la CICI y al Ministerio Público es que si hay empresarios involucrados, efectivamente se les capturen y se les sigan los procesos lentes. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Public News Public News Public News Public News Public News Gracias por ver el video.